bienvenidos a todos ustedes una vez más estamos reunidos los mosca y perros y vamos a jugar ya la último lo último este último ratito con los mazos de sail me sacaron la cresta hace un rato perdí como 33 seguidas la verdad muy muy situacionales esa hueá cuando te va mal espero no estaba grabando y dije puta la hueá así que vamos a intentar vamos a intentar jugar ahora a ver si tenemos estas partidas tan interesantes por alguna extraña razón siempre me salen cuando no estoy grabando salen partidas peleas difíciles y cuando grabo como que no son súper simples así que veamos si podemos hacer algo ahora a ver nos tocó el mazo de chamán la rata del mal no me parece terrible técnico puede servir en turno 3 de hecho yo creo que me voy a quedar la mano completa un poco reactiva por no decir bastante pero nos debiera defender contra agro que tal vez uno de los es una de las opciones que nos podría tocar el 4 que puedo gestionarlo bastante bien si es a mediano largo plazo pero contra masos que iban un poco a la rápida me pueden dar problemas por eso prefiero dejarme esta mano no sé tal vez un poco paranoico pero con la última partida que tuve me hicieron cagar en los primeros turnos no me dieron tiempo a recuperarme así que mira rata y rata doble rata así que tenemos la la calle a kobold una de las mejores a mi parecer al otro turno puede ir rata y ojalá otro la calle el de evolucionar vendría vendría bien así que veamos pues veamos nuestro ponente no ha tenido una partida rápida me hace pensar que va a ser un más un poquito más lento un poquito más codicioso en ese caso tener el espantagón que genere valor me parece lo correcto los gritos de batalla que tengo hasta ahora son las ratas del mal también lanzar un técnico control mental puede servir pero no si lleva visión lejana es que esté un mazo lento así que vamos a tener que jugar más a tempo este era el que quería no 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 si me saca el espantagón me voy a la chucha no ciliax sería el mejor el menos peor sería técnico control mental el chuder me hace pedazo la calle a kobold sería súper malo que mala la evolución bueno fue como súper súper mala por favor mátamelo ten miedo voy a sacar un que esté como 6 6 ni siquiera lo suficientemente grande para meterle presión tengamos fe tengamos cincuenta y cincuenta no 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 Maldito Robo al arma Maldita roba al arma Yo sabía Que no tenía que hacer eso con la roba al arma En fin, veamos si podemos recuperarnos un poco Lo bueno es que no salió Es pantagón, así que vamos a poder generar Un montón de 1-1 Técnico de control mental ya me asegura Recuperar un poco la mesa Cabeza de ariete Uy, que le viene bien Tiene que hacerle una rana Cabeza de ariete es una carta muy poderosa Podríamos forzar un saboteador Vamos a quitar eso Por ahora Para que no nos meta presión Me quiero guardar la moneda Saboteador también me mejora un poco más El chuder walk Para que haga el efecto de disrupción Así que estoy guardando la monedita Para tratar de sacar un chuder walk En turno 6 Creo que le puedo sacar harto valor Puedo presionar bastante Estos dos son 0-1 Son tokens que A mí no me gustaría matarlos Si puedo Cosa de que él Oh, shit Holy shit Yo creo que aquí vamos a ir así ¿Dónde lo pone? Acá, acá, acá Bien Bueno, la rana No sé qué tan buena sea Podríamos evolucionar También aquí Pero este 5-6 Por 6-6 parece que está ya bastante bien No me voy a arriesgar a A perderlo Ahora Él va a empezar a aprovechar Me va a tapar a 3-3 Y ahí voy a tomar la decisión Yo si voy con Tormento Relámpago O vamos con Técnico de Control Mental O vamos con los dos directamente Aunque tengo que definir cuál es primero Porque esto no me convendría robarlo Tal vez haga primero Tormento Relámpago O quizá no No sé No sé Vamos a ver ahí Lo que sí creo Es que voy a apurar El Chudder Walk Sobre todo Si este hueón es Tokens Vamos a meter el Técnico de Control Mental Al otro turno es 7 8 con moneda No es tan bueno Pero por último Puedo meter otro Técnico de Control Mental Cosa de darle el doble robo Al Chudder Walk Que ahí me parece Que si vale la pena Maleficio Mira tú Y al menos algo de valor Le vamos a poder sacar a esta Aunque sea muy muy parcial Pero algo vamos a poder hacer Por favor Por favor Vamos Bien Bien Ahora estás de 7 Y Aquí Bien Mira no es tan malo Putre Raíz se ha gritado un montón de valor Va a tener que transformarlo en rana Pero dimos vuelta a la mesa Así que no Espectacular Ahora turn 8 Lamentablemente vamos a estar sobrecargados Voy a tener que ir con Ciliax Pero vamos a depender un poco de lo que haga él Aún así tuvimos un giro de tiempo brutal Súper súper brutal Y si él lograra revertir esta situación Ya con el Chudder Walk Vamos a poder robarle más esbirros Y no Yo encuentro que esta partida La tenemos bien bien asegurada Putre Raíces Me gusta esta carta Porque es un 4-4 Es un 8-8 Es un 12-12 por 8 maná En varios cuerpos Así que es mucho más ofensivo O sea es mucho mejor a la ofensiva que a la defensiva Porque es muy muy difícil de De sacar De retirar El problema es lo lento que es O sea por 8 maná Tú juegas un 4-4 Después 2-2-2 Después 4-1-1 Entonces es muy muy lento En caso que quisieras Defenderte con él No te sirve Pero siempre he pensado Que es una carta que tiene potencial Tal vez en versiones de mazo Que sean súper lentos Súper controleros Que puedan darse el lujo De jugar cartas De esta manera O que encuentren la opción De No sé Jugarlos por su parte De poder apurarlo O chitear el maná De alguna manera Para sacarlo Fuente andante Ya No es sorpresa tampoco Bien ahí Bien Podríamos usar acá Ciliax Pero Pero para qué Para qué vamos a usar Ciliax todavía Ciliax puede ser mucho más útil Más adelante Mira ya tenemos Nuestra propia fuente andante Aquí es importante también Porque si él está jugando Un mazo similar al mío Sería importante Robar a Agatha A la bruja Lo más rápido Cosa de transformar Todos estos esbirros En En Sacar los hechizos Correspondientes Y sacar ventaja de cartas Me parece que eso va a ser Súper súper relevante Ahora el shooter Huocamino Me interesa mucho tirarlo Si él tiene mesa vacía Porque lo que voy a hacer acá Es un efecto de disrupción Y un efecto de robo de esbirro Además que voy a generar Algunos lacayos Pero poco más No hace totem primero Que Es interesante Algo está pensando en jugar Si no habría hecho totem Le convendría Le hubiera Le hubiera servido Doble Tormente relámpago Wow Debe haber hecho eso primero Porque ahora se sobrecargó El doble Yo podría aquí Meter un poco más de presión Mira tú Que malo no es Yo creo que voy a dejar Metida La fuente Simplemente porque Es un esbirro grande Y él está sobrecargado Pero vamos a guardar El shooter Huoc El shooter Huoc va a ser una carta Que la vamos a guardar Un poco Para compensar Si no me equivoco Él tiene ventaja de cartas Sobre mí Algo vamos a poder hacer Con eso Inclusive podría Por fin deshacerme La roba al arma En mi mano Gracias a la lacayagoblin Así que algo Algo vamos a hacer Necesito agatha Maleficio Está sin maleficio Ya Otro tragalodo Vamos a generar Un montón de unos Unos En su momento Bien ahí Le metemos presión Pero nos guardamos El resto Son 7 De daño En mesa Ya no es algo Que puedo ignorar Se gastó Sus dos tormentas De relámpago No creo que quiera Gastar aquí Un plan de agatha Si es que lo tiene Quizá un shooter Huoc Visión lejana Él también está buscando Una carta Se recupera Así que encarrar Daño No es muy importante No tiene muchas cartas Que eso me agrada Yo creo que aquí Si vale la pena Usar Ciliax Aquí si Golpeamos aquí Golpeamos acá Y le seguimos Metiendo presión Con esbirros pequeños Con tokens Lo vamos incomodando De a poco Ahora como no sé Bien lo que lleva Este mazo Estoy un poco Ciego A la situación Pero vamos Que tengo fe Tengo fe La concha De la lora Eureka Si es una versión De token Así que Mira Mira que no está mal Habernos guardado El espantagón O el shooter Huoc En esa condición Tiene tres ¿Qué es esto? Olvidotron Podríamos intentar Esto es un poco Arriesgado La verdad Yo debería intentar Eliminar esto Rápido Pero dada las circunstancias Que tengo un espantagón Que puede robar cosas Y tengo un plan Un complot de Agatha En la mano Creo que puedo darme El lujo de esperar Un poquito Dejar que él se venga Adelante Y cuando llegue El momento Mira Mucho mejor Nos entre una Agatha A la bruja Y cuando llegue El momento Su shooter Que le robe Un par de esbirros Y lo hagamos pedazos Ya Ahora Ahora se va a dar la opción Ahora vamos a tener que jugar Nuestro shooter walk Uh Uh Cualquiera de estos cuatro Es bueno 5 6 7 A ver Muchas ratas Uy Robamos uno Bien 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 Verdad que tenía 3 No logramos robar el otro Pero podemos hacer esto acá Ahí Y yo creo que vamos a esperar O tal vez no Y matamos ese al tiro Sí Yo creo que mejor No esperar tanto Que se adiós al tiro Y al otro turno Ya él está casi sin mano Ah no Me parece que ese era el plan de Agatha Tenemos otro plan de Agatha Vemos que él tiene un mazo de tokens Bastante centrado en eso Mira Aún puedo hacer Agatha Y doble la Calle Eterio Para un montón de valor Que es la idea A ver Mejora con cada turno Sí Debiéramos poder limpiar la mesa Yo encuentro que estamos En una súper buena posición Encuentro que estamos En una posición Que vale la pena De De mantener Inclusive aunque me limpiara la mesa Yo me como 12 El problema es que Son los pergaminos vengativos Que tiene acá Pero si puedo Yo voy a intentar limpiar Y hacer Agatha la Bruja Porque con Agatha la Bruja Ya después hago doble la Calle Yo genero un montón de cartas Genero cuatro cartas Creo que De hecho me quiemo una Pero a valor Ya iríamos súper súper bien Bueno Nuestro oponente Está Jaina Jaina Está tranquilo De momento Me pregunto Si estará pensando Dice ¿Qué crees? ¿Está hago acá? Está leyendo esta carta Dice Artificiera Temeraria Es como Leroy Pero un poco más rasca Está por ahí No me voy a Un cut Está bien buena La Artificiera O se fue Simplemente Le dio la hueá Y dijo No Chao Nos vimos Quizá Pasa turno Olímpicamente Así que ya Nuestro oponente Se ha rendido Ante esta situación Aquí podríamos Golpear allá Bueno Da como lo mismo Ya a esta altura Nada de descansos ¿Cierto? Como que ya Da la misma hueá A esta altura A ver Igual lo vamos a hacer Por si se retira Finalmente Mira Mira tú Qué bien Podríamos volarle La mesa casi completa Pero no hay apuro No hay apuro Cinco Harto Como el hoyo Nos salió Esta hueá Harto Harto Como el hoyo Nos salió No Nuestro oponente Se había ido Así que no Bien Bien Yo dije En una de esas No sé Se desconectó Después vuelve Pero bien Vamos por otra Vamos por otra Que si puede Veamos si A ver Ahí si Estoy viendo Cambié La calidad Esta hueá No sé Cómo estaba quedando Al final Espero Espero que ahora Se vea un poquito Mejor Ustedes Díganme Si se ve Mejor Se ve Peor Se ve Como el hoyo Bueno La hueá fea No sé Ustedes me avisan Pero yo Le cambié un poco La calidad Y la subí La había bajado Por temas De stream Pero como no estoy Haciendo stream La verdad Dije Bueno Le pongo una calidad Un poquito mejor Para grabar Ya mira Tenemos Ciliax Que me parece lenta Sobre todo Si un guerrero control Nos quedamos Con una rata Un totem María de maná Que yo lo veo peludo No sé Cómo le podría ganar A guerreros controles Tenemos La archivista Liceana Como respuesta Directamente Jugar una partida Lenta Controlera Jugar un Espantagón Que sea Disruptor A cagar Oh Qué mal Agata Ya tenemos La solución A mi respuesta Estaba ahí Así que simplemente Vamos a aguantar Y luego Vamos a usar Una agata A la bruja Y tratar de ganar A valor puro y duro A ver Monedita Goblin Parte apurado Este camarada Mira Algo podemos hacer Aquí Súper bien Eh Así que Con eso Tomamos la mesa Nosotros Sorpresivamente A lo que tú No voy con totem María de maná Él ya gastó Podría cargar No sé Podría cargar La quarken Esa misma Que no la quería Porque quería Proteger el totem Pero ya Qué diablo El totem Va a estar ahí Un rato Tenemos a Bucheabot Que podríamos Golpear Algo interesante Además Hace más Disrupción Con nuestros Pantagón Llaves Calibur Me está tradeando Todo Súper cuidadoso Y cauteloso Uy No hay mucho Que hacer acá Así que Vamos a ir Con a Bucheabot A la vida No Darius No No Porque le tenía que salir Uno Bueno O sea Igual Lo obligo A tradear Con todo O va a tener Que prestar Algún apoyo Embate Embate Arma Bueno Igual Me protege Embate Arma Darius Si lo que quiero Es llegar A turn 8 Una vez Con eso Estamos Yo creo Que voy a tener Que volar Esa mesa No me va a quedar Otra Uy Ya tenemos Todas nuestras Cartas pesadas Así que Chao con eso Porque ese Darius Me puede dar Jugo O sea Me imposibilita Hacer tokens Y no quiero Tracar tanto daño Sobre todo Con las bombas Que está metiendo Este guadán Ensemblaje Omega de 1 Va más Por daño El quiere hacerme Daño rápido Tengo Prebaje De la bruja Que puede ser Relevante Mira Aquí Técnico Control mental A ver No era el mejor Pero que diablo Al menos Le quitamos Uno Ya turn 8 Va Agatha La bruja Vamos a poder Limpiar La gran mayoría Va a quedar Este 3-1 Pero Me parece bien Kragwa Que va a venir Muy bien Con el Brebaje De la Con el Brebaje De la bruja Vamos a poder Sacar un montón De copias Así que vida No vamos a tener Problemas Bien Bien Ahora me pregunto Si quiero hacer El Chudder Walk Ahora O esperar Chudder Walk Va a robar Un par de cosas Me va a dar Un par de la calle Pero tampoco Es como que vaya A ser mucho No es tan Disruptor De momento Y quizás Yo quiera Hacer eso Un poco más Mira que bien Vamos con el Abuchabot Le seguimos Desarmando Un poco El mazo Podríamos Silenciar Eso Chao Simplemente Para que Le cueste Un poquito Ahora sacándole Cartas del mazo Le aceleramos La fatiga Así que Bien ahí Mira Una bombita Súper bien Lo golpeamos Ahí El mazo Me está dando Todas las respuestas Que necesito Así que Súper Súper bien 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 Pura Cuea Pura Cuea Pura Cuea Pura Cuea Está usando Senda de Guerra Está teniendo Que usar mucho Incluso estoy Tentado a usar El fantagón Para quitarle El resto De las cartas Del mazo Igual le voy a quitar Dos de firro O sea Voy a poner Dos de firro Directos Tal vez No sea mala Opción Yo creo que Lo voy a hacer Mira A ver Área Puta Me hubiera gustado Que hubieran salido Esos primero Ahí Ahí Mira que tan mal Nos tuvo Mira que tan mal Nos tuvo Seguimos generando Uy Que hubiera sido buena Esa weá Ya le eliminamos Le quedan ocho cartas No es mucho Así que yo ahora Voy a jugar Mucho más controlero El inclusive Aunque tenga La archivista Elisiana Va a tener problemas Con eso Me va a meter Un montón de bombas Wow Wow Así que el brebaje Y Krakwa Van a ser Mortales Mortales Saboteador Lástima haberlo robado Tan tarde Eh Yo creo que vamos a ir Con una ranita Lluvia de sapo Mira Super bien Ahí 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 Esta cuestión No me sirve De aquí no hay ninguno Que quiera revivir La verdad Así que vamos a usar acá Uy De acá tampoco hay Como ninguna weá Que sea muy muy buena Vamos a tomar El choque de tierra Vamos a tomar Visión lejana Uy No se si quiere Acelerar el robo Pero bueno Pero bueno Vamos a poner esto acá Tenemos mucho Choque de tierra Y no se si quiera Tener este Pero lo voy a poner igual Simplemente Por Por un tema De ir usando cartas Y ganando ventaja En esto Uy Ya tenemos un complot De agatha Super potente Quiero esperar el turno Para usar Brebaje Lamentablemente No le quitamos A Elysiana Esperemos que no lo lleve A ver que sale Uy Muy bien Muy bien Camorra No Devastador omega Pero está gastando Los recursos que tiene Mira que tenemos Una rana Que mal no va Me pregunto Si será Lo más importante Porque igual Podría silenciar Ahí Me gustaría Ver lo que tiene En la mano Eso me gustaría Ver Pero el problema Es que si es un área A ver Lo vamos a intentar Si era un área Camorra No Al menos Se la malgastamos Yo tenía Yo tenía Puros Esbirros Pequeños Así que Salió bien Eso Esto lo podemos Lanzar Así por lanzarlo Y Choque de tierra Silencio Porque voy a quemar Cartas Quiero robar cartas La verdad Como que no quiero Robar cartas Ya No quiero Porque si no Me puede significar Un problema enorme Yo quiero que Él llegue A fatigante 512 Viste que me estoy Acercando mucho A ver esto Rana de 1 Vamos a jugar Un montón de Mini ranas Y vamos a Transformar eso Aquí en Una ranita chica Vamos bien Vamos bien 12 a 4 Cartas Yo diría Que vamos Súper bien Segunda Gamorra Ahora cuando Él intente Recuperar Mesa Yo voy Con Complot De Agatha Roba Súper bien Para nosotros Un Ciliax La verdad No tengo ganas De jugar Nada de acá Pero lo que Si quiero Es que robe Así que Está bien Ciliax A tempo Dicen ustedes Sí Ciliax A tempo Va a ir Otra rana Así que Bien ahí O sea Lluvia de sapos Así que Estamos bien Estamos bien Weón El mejorado Va a meter Bombas Este weón Senda de guerra Quiere evitarme La curación Menos mal Que aquí Tengo harta Cuatro Bombas O sea Espero no morir De golpe Weón Puedo usar Archivista Lissiana Para deshacerme Todas las bombas Que quedan En el mazo Que también Es una opción Una ¿Por qué no puedo Jugar nada? Ah no Dije No Ahora Lo importante Sería Deshacerme De esa Lo importante Sería Deshacerme De esa Y poder Curarme Un poco Porque igual Hay harta ¿Será necesario Cambiar mi mazo? ¿Será necesario Cambiar mi mazo? Ahora Si él juega Lissiana Va a tener Una ventaja De una carta Sobre mí Me la jugué Nomás Esta Necesito Esta Uy que tenemos Poco tiempo Esta Esta Y Esta Eso ahí Eso ahí Eso ahí Un Mecatun Y ahora Si él juega Lissiana Va a tener Una ventaja De una Carta Sobre mí Mira tú Que bien Pero lamentablemente No tengo Bomba En mi mazo Ups Si ya no me quedan Bomba En el mazo Era su Gran Baza Dependía De Doctor Boom Lo hicimos Justo a tiempo Así que Bien Ahí Bien Vamos a ir Con 8 1 En cámara En cámara Porque fuera de cámara Había perdido como dos más Y vamos por una Pero bueno Le hicimos justo Porque con toda la cantidad De bomba Primero me arriesgaba A tragar mucho daño De golpe Segundo me arriesgaba A tener un Doctor Boom Con la mesa extendida En Boombox Entonces Me daba la opción De hacer Lissiana Pero tragaba mucho daño Directo No Podía haber perdido Simplemente Si no hacía Lissiana En ese turno Yo creo que perdía Con la presión Que me daba Uy Ya vamos a jugar acá Me parece una salida Súper buena Sobre todo por el matón Del Clan Sicario Mete presión Esa carta Tenemos además Puñalada Que una carta a tempo Matón del Clan Sicario Que se puede salir De control Elemento inestable En caso de emergencia Vamos a ir con un elemento Inestable Pisar el acelerador A fondo Y quemar Todo el mazo Partida lenta De nuestro oponente Que es de agradecer Yo voy acá Con Daga Simplemente Para preparar Un matón Del Clan Sicario Interesante El otro turno Porque ya puedo hacer Puñalada Golpecito Matar algo de 3 Viste Y dejo metido Un 4-4 Que me parece Bien bien bueno Poco más puedo hacer La verdad Ahí Ahí Me sale una preparación Que no sé Si lo vaya a usar Por ahora El otro turno Yo creo que voy Con Ah Mira Dejo a la perra Este es peligroso Podríamos eliminar Esa weá Directamente Me preocupa el magnetismo Pero no puedo Deshacerme todo eso Así que yo creo Que voy a tener que Empezar a ir a la cara Eso significa Que vamos a jugar A tempo Lo más fuerte Posible Choque de tierra Podría silenciar Uno de esos Pero no es La verdad Demasiado el problema Palabra de sombra No está mal Pero con lanzamiento De bomba Logro algo parecido Así que Ahí Ya el matón Está en 5 Empieza a meter presión Nosotros Vamos a tratar De jugar agresivo Tengo una visceral Así que Algo de daño Hay Juega el otro Tú no puedes jugar Ratas Con bellacos del mal Y sacar un montón De De ¿Cómo se llama? La callos Que son súper eficientes En tempo Sabía que iba a hacer Esa weá Al menos gasta Tiene que gastar Recursos en eso Golpea aquí Golpea acá Trata de detenerme Pero la verdad La mesa queda En tablas todavía Y yo sigo Con la iniciativa Ahí Así que Bien 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 En vida Estamos igualados En mesa Igualados Ligeramente Así que Ya Veamos Que podemos Hacer No está Mal Piensas Causar Un alboroto Voy a matar Eso Más que nada Por evitar Darle magnetismo A cualquier otra weá Que tenga Pero yo debiera Empezar a ir a la cara Lo que pasa es que No quiero que pueda Defenderse tan rápido Ahora Como esta mano Está tan vacía Yo creo que Vamos a ir con Elemento inestable Mira Yo lo veo ¿Viste que lo tenía? Nos salió Súper bien Esa weá Ahora Podría matarlo Es decir Hago dos Dos Me queda uno Y uno Lo veo Veamos Que sale acá Asesinato O mejor aún A la mano Porrazo Es mucho mejor Adiós Cinco Cinco Metemos Metemos Más presión Acá Bien Bien Incluso me podría Meter el vellaco En la mano Tal vez No sea Tan descabellado Meter el vellaco En la mano Simplemente Para obtener Más Más recursos Y voy a dejar Plantar la daga Vamos a empezar A aprovechar El poder de héroe Porque no tengo Muchos recursos Actualmente Él tiene una mesa Que con otros perros Se puede cargar Súper fácil Hoy tenía A los otros perros Porque siempre Tiene Ya mira Menos mal Que no está Yendo a la cara Si fuera a la cara Me ponen un montón De río Yo debiera ser Más agresivo Que él Así que vamos A jugar Cartas Eficiente Yo también Para acá Acá Por si hace algún Magnetismo extraño No Guau No 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 Qué mal Ya se viene El evento inestable Mira Increíble Son of a bitch Adiós Adiós Mazo Al otro turno Vamos con Chef Nomi Y rogar Que no nos mate Es simple No hay más plan Igual tiene Dos turnos Tiene que hacer Doce daño En dos turnos No es demasiado Qué pesado Tiene tres ya Tampoco tiene Mucho más Así que vamos A la mano Tú Y minimizamos Daño Y vamos a tratar De ganar El otro turno Nada más Vamos Chef Nomi Ahora el otro turno Yo recibo Dos Así que Estoy a doce Él tiene Tres Cuatro Cinco Si hace siete Si tiene siete Daño De la mano A pesar de que Una de esas cartas No le sirve En dos cartas Tiene que hacer siete Daño Y no es imposible Para este weón El problema es que No tiene bestia Así que matar No le servirían Bombaraña Son dos Tres Oh weón En la B Estuvimos ahí Estuvimos ahí Estuvimos ahí Chef Nomi Nos dio La victoria Pero En el límite De la situación En el límite Lo hicimos Bien Bien Como podrán ver No están tan mal En estos niveles Los mazos Al menos Rinden bastante bien Son Funcionales Va a depender un poco Del gusto de cada uno Y además de aprender A manejarlos Por ejemplo Yo como no he practicado Con muchos de esos mazos No tengo El expertise con ellos Y tal vez hago misplay Y hago Jugas hueonas Porque claro Tú no sabéis primero Que mazo te va a tocar De los cinco posibles Y segundo Si no lo he jugado antes No tenéis expertise con él Entonces un poco Aquí La ventaja es que El oponente tampoco Figura bien Que es lo que está jugando Porque no son mazos meta No son mazos Netdequeados Entonces Te da cierta libertad Tal vez que el oponente No pueda figurar En primera instancia Que es lo que está jugando La verdad me han parecido Bastante interesantes Súper entretenidos Hay un duelo Contra mirífico Yo tengo mirífico Así que voy a hacer Un directo No sé cuándo Y ahí el jugón Que se meta Puedes coger Mazo del mal Y yo juego con Fizzbank O ellos juegan con Fizzbank Y yo el mazo del mal No sé Ahí lo vamos a ver Cuando lo haga Y va a ser un directo Lo voy a programar Eso Espero les haya gustado Y adiós